Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este martes 6 de diciembre 2022. Aunque ya finalizó la temporada ciclónica en el Atlántico, estamos observando atentamente la evolución de este sistema de baja presión. Fue el frente frío que durante el fin de semana incidió al norte de la región del Caribe, que se disipó y empezó a desarrollarse como esta baja presión justo en el océano Atlántico, al noreste de la región del Caribe. No es amenaza para nuestra zona de pronóstico, de hecho, estará desarrollando una trayectoria hacia el noreste y podría generar durante las próximas 48 a 72 horas vientos huracanados en el océano Atlántico central y por allá también podría encontrar condiciones favorables para convertirse en un ciclón subtropical. No es anormal que durante diciembre se formen estos fenómenos atmosféricos en el Atlántico. Precisamente cuando ha habido fenómenos de la niña en el Pacífico, también en nuestra zona de pronóstico se han formado algunas tormentas en el mes de diciembre. Por ejemplo, allá en el 2007, la tormenta Olga se desarrolló en el transcurso del mes de diciembre y afectó a República Dominicana el 11 de ese mes del año 2007. Y precisamente ese mismo año también teníamos un fenómeno de la niña en el Pacífico influyendo en las condiciones meteorológicas del Atlántico. Así que mucha atención porque vamos a vigilar atentamente este fenómeno atmosférico moviéndose en el océano Atlántico. Será compleja la condición meteorológica durante los próximos días porque ese mismo sistema atmosférico estará generando mar de fondo a partir del miércoles y el jueves que estará incidiendo en República Dominicana desde la isla Saona hasta Monte Cristi con olas superiores a 14 pies de altura. Así que mucha atención porque esta semana seguiremos con estos factores atmosféricos y también durante las próximas 24 horas los vientos seguirán llegando desde el norte del Atlántico y empujando esa masa de aire fría que está localizada al norte de la región del Caribe. Esa masa de aire polar ha permanecido en las últimas 24 a 48 horas refrescando el ambiente en República Dominicana. Es por eso que las temperaturas en todo el país se han tornado muy frescas pero sobre todo hacia la cordillera central muy frías también hacia la región del Cibao y hacia el noreste. Seguiremos durante esta semana con estas temperaturas muy bajas en gran parte de nuestro país. Algunas precipitaciones podrían llegar al territorio dominicano por los vientos que llegan desde el Atlántico empujando también fragmentos nubosos. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando para ahora en el transcurso de la mañana. La posibilidad de precipitaciones como ya lo dijimos hacia la región del Cibao. También hacia el noreste podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas y hacia el este del país. Vemos cómo los vientos llegan desde el norte. Cerca del mediodía las condiciones meteorológicas se tornarán más favorables para la producción de estas lluvias moderadas hacia la región norte. También el Cibao hacia el noreste. Vemos algunas localidades del este con posibilidad de chubascos también hacia el sureste. Después del mediodía veremos en el territorio nacional la concentración de las lluvias especialmente hacia el noreste y algunas localidades del sureste pero también hacia la región del Cibao y parte de la cordillera central. Al final de la tarde el modelo de pronóstico está presentando la posibilidad de aguaceros más fuertes en el noreste del país y algunas localidades del sureste. Así también hacia la zona fronteriza hacia el suroeste podrían desarrollarse algunos aguaceros esporádicos y para la noche tendremos en el territorio nacional. Este flujo de vientos llegando todavía desde el norte empujando esa masa de aire fría y debido a que tenemos aire polar en la región del Caribe las temperaturas seguirán descendiendo durante la noche y también durante la madrugada. Así que mucha atención en la zona montañosa del país. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico para el territorio nacional. Escasas precipitaciones esto en sentido general pero podría desarrollarse en el transcurso de la mañana algunos aguaceros hacia la zona norte Cibao también hacia el noreste y parte de la cordillera central. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 59 de la mañana se estará ocultando a las 6 y 3 pm. Tendremos 11 horas con 4 minutos de luz solar. La luna saldrá esta tarde a las 4 y 58 pm se ocultará mañana a las 6 y 27 de la madrugada. Está en fase creciente con 96 por ciento de su superficie visible iluminada. Mientras tanto la temperatura en Santo Domingo la máxima 29 grados Celsius y la mínima 21 grados Celsius. El contenido de humedad de 69 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes. Creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas. Al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos.